Hola, hola a todos mis querésimos en el universo de 1977, estamos aquí en el video games, esto es Apex Legends Vamos a, vamos, esperemos que vaya todo bien, es la tercera vez que hago un directo Claro, pero porque estaba hablando, pero hombre, como que mi cara de mierda, hija de la gran puta Perdón Perdón, no, hombre Vale, me gusta más eso Me gusta más eso ¿Tienes a Gema bajada? A Gema siempre la tengo bajada y no me interesa hablar muchas veces con ella Tampoco me interesa que se le escuche, no es que es un poco... No quiero decir voz alta, pero como hay votante de box, es fascista Que sí, que sí, que es fascista, eh, Gema, allí donde la veis, vamos Me acuerdo de una foto que me pasó en plan del aguilucho, colgada ahí en su pared y en plan de pro, ¿no? ¡Cállate, gilipollas! ¿Qué haces? Ahora se oye a correr, pero ella es muy bajo, no te preocupes Porque ella está baja, porque arriba paña ¡Fascista! ¡Fascista! ¡Tómatela! ¡Tómatela! Bueno, tú eres el líder, Gema ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡No, que lo matan! Ahí, 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 en medio, ahí, en medio Ahí, en medio A ver, Josema, te estoy mirando ¡Ah, no va bien, ya está, tío! 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 ¡Eres un liante! Lo que te ha costado conseguir, que vaya bien Pero bueno, hombre, hijos de la gran puta Venga, hijo de... Y además no tienes dos veces el audio de escritorio Hijo de puta, el último ¡Pero bueno! Joder, puta, el último, tú ¡Joder, puta madre! Me has quitado la munición del arma que tengo yo, tío Es basura Me interesa más Pero sois unos hijos de puta No me he dejado una mierda, ¿verdad? ¡Otta, tta, 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 el mío! Toma, corre, no me interesa Por eso no me interesa Por que a ti tampoco Gilipollas Me ha salido el alma Ya veo, ya Está feísimo Ya lo sé Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos moviendo Como podemos, no o qué? Sí Correí mis cromos De Darnest Dungeon José, el único streamer Que juega con 264 Hostia, esto es mío ¿Qué dice 264? No te entiendo Ángel A mí me explica las cosas bien O no No me gusta este arma ¿Quién me la cambia? Está probándola Ya, ya veo que está probándola Joder, qué susto me has dado Correí, te iba a reventar la cabeza No puedes Ya Es rey Correí Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 1 Alguien tiene munición de 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 La No me interesa Para una escopeta Para una escopeta Ahí hay algo, eh De la de pesados Eh, pesados, ¿tú? Ay, no, 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 no La de De esto de pesados La munición de pesados Tío, proyectiles pesados No, chorra Que yo no tengo Tiene que haber algo bueno por aquí Joder Te has volado a ti misma Pero que flipas además, eh Te has volado que flipas Tomatela, tomatela Toma, cabrón Corre, corre, corre Estamos muertos, estamos muertos, eh Joder Mano, se nos ha reventado con la bomba, tío Gema, van a por ti Una horda de malvados va por ti La hemos liado bastante Tío, me han matado por resucitar la zorra de Gema Por eso nunca me apetece de explicarte nada ¿Por qué? Porque pasas Yo me quedo aquí Gema, Gema Ven a por mí Que se está pegando entre ellos Estoy aquí, Gema Estoy aquí, Gema Corre, Gema, corre Corre, corre ¿Podéis recuperar mi bandera? Sí, 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 sí Pero no saquéis mi cadáver, por favor Aún está caliente Eh, Gema, corre A ese cable Tío, es que corres como un cerdo, eh Madre mía, estoy en la misma misma Mierda, compañero Vale, estoy bien Ahí, ahí, ahí No, es que no me interesa Eh, Gema ¿Qué? Hay que ir Hostia puta, corre Hay que ir allí Vamos para allá, Gema Mira, mira, mira Que viene esto Vaya, ahora cuando Y ahora cuando estemos con Corelli Tenemos que dar cosas también Pero, ¿Corelli va a volver? Claro Vamos a por Corelli ahora Corelli va a volver Tenéis que salvarme, por favor Pero, ¿cómo le salvamos? Uy Pues si tienes mi ticket Lo llevas a baliza Y caigo del cielo ¿Dónde está la baliza? Yo tengo mi ticket Ahí ¿Ves eso que está verde brillando? Sí Eh, Josema Mira lo que tengo Josema Por favor, salvadme No, no, no Esperaos a salvarme Nos están disparando, Gema Buena, Gema Me has matado para siempre Hostia Pero bueno Estos Estos Ay Bueno Confío en ti, Gema Buah Me puedo auto-reanimar, pero Ya, ya Pero está jodida la cosa, eh Todo porque Corelli es un mamba Claro Si Corelli no se hubiera metido ahí Es que toda la puta culpa la tiene Corelli Que me lo vais a dar Pero no es porque eres tú Porque eres negro Hemos quedado los ochos Al menos No sé Juega dos partidas Puta madre Queda en el top 10 En 15 partidas clasificatorias Pero tú estás enfermo ¿Qué quieres? Inflige 2000 de daño Corelli envíame fotos de los anillos ¿Qué anillos? ¿Qué quieres, Gema? Foto de los anillos ¿Qué anillos? Los anillos Va, me lo he instalado para jugar otro día Pero aunque si te lo instalas Hasta que no volvamos a ganar Tendrás que seguir jugando ¿Qué anillos, chicos? ¿Os vais a casar? Sí Buah ¿Sabéis lo que podéis cocinar en vuestra boda? O sea, lo que podéis hacer No sé Una bestruz Pues necesito una bestruz Que no vas a cocinar una bestruz en mi boda Que sí, que sí Que no Bueno, pero solo se lo matas en el banquete 53 gigas Solo puta madre Bueno, por si lo matas en el banquete Me tenéis que conseguir un cuchillo especial para eso Una katana, por lo menos Yo me imagino A Gema y a Corellai Diciendo si quiero Y yo entrando por la puerta de... Bueno, en la iglesia no Desde luego, ¿no? ¿Cuál es la bestruz? ¡Hala, buenos días! ¡Hala, buenos días! Ay, pero no Pero a galope, a galope Con una... Con un... No, mientras corriendo Con un saltamontes en la mano Y me lo tiras O sea, se lo tiras a Gema ¡Pah! ¡Guau! Con el vestido de novia ¡Gema! ¿Dónde vamos? A la plataforma que ya da allá Que nunca hemos ido ¿Pero te tiras los anillos O lo dijiste de verdad? ¿El qué? Que me habías comprado anillos Mucha broma Pero nunca iba a comprar No, yo de verdad Tenía tus anillos Porque eres un cobarde Ya verás, ya verás Pensaba que me habías regalado unos Aún me da tiempo No, ahora ya... Chicos, allí El cable, el cable, el cable ¿Qué cable? ¿Pero si hay cosas aquí? ¿Hay loot? ¿Hay un coche? Me he deprimido ¿Por qué? Porque yo confiaba en ti Pero bueno No sé, me dijiste Tengo regalo para ti Y luego mentira ¿Qué ha sido malentendido? Chicos Porque yo me dijiste Los azules A loco, hijos de puta Hacen por culo Pero no lo diría Tipo los tengo Es que creo que me has entendido Maldita desde el principio No, ella lo entendió perfectamente ¿Dónde están sus putos anillos? Corre, venga Hostia, aquí hay peña, eh Yo os he dicho Que vinierais conmigo No habéis querido Hijo de puta Ahora voy No muráis Me voy a pillar un coche Y voy a por vosotros Pero si yo estoy Vamos Que así me pego Ah, si están muertos Chicos No, déjame paz Déjame paz Se me ha muerto Vaya Corre Vale, Josema Te recojo Podrías venir aquí Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Me estoy pegando contra gente Yo lo he intentado, chicos Yo lo he intentado salvarlos Chicos, tenemos una puta isla Para nosotros enteros Y vosotros ahí Que hay gente Que hay gente Que hay gente Por todos sitios, eh Pues Corre Súbete Corre Sube a la isla Uy, que no puedo subir al bicho Que sí que puedes Pilla un cable Me los voy a tirar de Amazon Voy a ver cuánto me quedan Otras ¿Qué interesa esto? ¡Oh! Para ti, Corre ¿Qué valía? ¿El qué? Para ti, Corre Yo me los compraré de Amazon ¿Qué no? Te vas a comprar unos anillos de matrimonio Y no vas a gastarte con Corre nunca No, me voy a comprar yo misma Unos anillos Ah Ustedes se dan cuenta De la arquitectura esta, ¿no? O sea, porque me queda loquísimo Gente, malos, malos, malos ¿Aquí dentro? ¡Hostia! Sí, 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 sí Están ahí Que estos son ranques, tío Que no revientan Pero bueno A ver, Corre Nos van a reventar en todos lados Eso, eso, eso para empezar O sea, porque buenos, buenos No Malos Sí Venga Venga, que nada llegamos a bronce de 3 Venga, colegas ¿Puedo llegar a máster siendo O sea, perdiendo todas las partidas? Carnaval, carnaval Carnaval Te quiero No me los pidas Que no los encuentro ahora Parabatos Me gusta esa Lo que espero es que me vengan Es que lo de las talleres Tema, que no te pides Y ya te conseguí unos Pero, pero ¿Para qué queréis unos putos anillos? Que nada Que yo me voy a comer unos anillos Porque quiero unos anillos, tío Para ponérmelos Que va a ir con los oros Va a ir por toda la unión Y mirar mis oros ¿De dónde eras tú, Gemma? Que no me acuerdo nunca ¿La Jeanette? Ay, que me he equivocado Pues te jodes Oye, ¿a quién me he elegido? No, ¿a quién te han elegido? Sin querer, no Pero parad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Carre No me hagas eso Que me duele Si me río el pecho Tú te callas ¿Te duele si te ríes? Eso es corona Sí, estoy malito ¿Y tu familia está igual? Sí Venga, va Os lo dejo Estamos malitos Ahí, ahí, ahí Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no Que mire, me he caído La puta Voy a saltar donde me dé la gana Ahí Mira el edificio ese Sí, sí, sí Al edificio Jory, podemos separarnos de Gemma Y dejar que la mate la primera ¿Lo sabes? Sí, pero Está feo Como el aire en piña Está feo Está feo, está feo Ah, vale Pero si muchas veces Ahí abajo, ahí abajo Venga, hasta luego Joder puta Eh, ¿qué hacéis? Estamos aquí, estamos aquí ¿Retrasados? Estamos aquí Que no tengo armas Que me han sido muy lejos Soy un puto robo de mierda, tío Joder, es que miras en los baúles Y no hay nada Porque no dejáis nada Pero si estamos en otro puto sitio Diferente al tuyo ¿Qué dices? ¿Retrasados? Si me acaba de robar con ella armas ¿Qué dices? Ah, bueno Pero con ella Pues yo le dejaba Mira A que le dejo yo Ya está bien No tiene huevos Vale Me gusta meter mierda Mira, con ella Para ti Yo también sé meter mierda Pues se me lo encuega Me estás amenazando Sí A mí me estás amenazando ¿Qué coño es? ¿Se me ha detetado? Me cago en eso Para derrobar cosas, tío No dejáis nada para nadie Pero... Sí Me voy a ir por el mismo lado de Gemasol Para joderla Ah, me voy a ir por culo Eh, gente Nos han visto Te han visto a ti, perdona Están aquí Gauri, Gauri Venid aquí Venid aquí Joder, tío Hay muchísimos, eh Venid aquí Venid aquí No, me matan Yo no pienso ir Quiero ir Ahí os quedáis Tontos Solo quedamos los dos ¿Está ahí abajo, Gauri? ¡Hasta luego! Ay, bueno Hola, buenas tardes Yo he intentado ir a por ti, Gauri Tú lo has visto Yo lo he visto Mira la gema Todo bien colocado Que va Con morado y todo Madre mía Pedazo de regalo Le va a hacer Oh Gema, eso lo funciona así ¿Qué es esto? Eso es una Eso es un Una pérdida Un tira Joder Es eso La puta cuerda Que pones siempre Sí Qué asco Es que, tío ¿Por qué he tenido que jugar Ese señor? Es una mierda Hay que me explicar rápidamente Cómo se hace un trabajo Ah, puta madre Bien vas tú No, pero el grupo de mi clase Que tenemos que hacer un trabajo Bueno, teníamos que tener hecho un trabajo Para hoy a las 12 entregarlo Bueno Pues ya nos están preguntando Oye, ¿cómo se hace el trabajo? Yo sé, espérate Oye, ¿cómo se hace el trabajo? Que ese hijo de puta Ese mismo O sea, me acuerdo que hizo un trabajo ¿Vale? No hace mucho Iba todo ciego el hombre E hizo un trabajo Hacer un power Y hacer un script Y todo eso Bueno, pues el chaval Solo hizo el power Y alegó que tenía prisa No sé qué, no sé cuánto Y bueno Y el hijo de puta Le han puesto Le pusieron un 7,5 Y había puesto un 6,5 Y en plan Hijo de puta Pero bueno ¿En el que nos enseñaste? ¿Mmm? ¿En el que nos enseñaste? ¿Cuál os enseñé? Uno que era un PDF Pues no sé cuántos PDF Te he enseñado El de la prehistoria O la historia de Cosima Ah, sí Eso por poner las cosas Del libro Muy mal Y por no poner pie de figura No, no, no Lo peor es que en el trabajo O sea, de repente me dice el profesor ¿No has puesto lo de bibliografía? O algo así Te lo dije Te lo dije Ya, ya Pero es que el profesor No especificó Que pusiéramos bibliografía En el trabajo No ponía Que pusiéramos nada de eso Y si le pongo algo Vale, ¿qué le pongo? Wikipedia No, el libro Wikipedia Todo en donde O te inventas Como hacemos todos Pero qué Pero bueno Porque eres un cobarde ¿Cómo que soy un cobarde? Ah, vale Lo de la bestruz Eres gay Eres bastante gay Pues preguntárselo a vuestras madres Hijos de puta Mamá Mi madre ni está La verdad A mí está bastante bien Que hubiera parecido No te voy a decir José más gay Uy, no, no, no No, no, no Ya te digo Ya te dije No Vale, Carmen Espero que estés oyendo Vámonos allí Allí al final Al final del todo Vamos a esperar A ser los últimos O queréis caer otra vez Encima del edificio Bueno, este es otro edificio Aquí ¿Dónde he marcado? Pues No sé No, ahí abajo Ah, pero que no Ahí no Ahí dentro Ahí dentro A ver si viene aquí No viene aquí No, aquí no No se puede entrar por ahí De momento Aquí no Bueno, yo estoy Coré, coré Coré, coré Coré Allí Cambia, cambia de sitio Cambia de sitio Aquí, esos se van allí Eso se van allí Nosotros aquí Vale, vale Pues corre como cabrones Lootead lo que sea, eh Ahora saco lo que veas Y que no no se lo seas No tengo armas, tío Jodir Aquí oigo gente, eh Aquí dentro Chicos, chicos Me acaban de partir el lomo, eh Pero bueno Mátame Si no pasa nada De total Ay Juego de mierda Venga, chicos ¿Otra? ¿Seguro? ¿Y esto os gusta más que el Balorant? ¿Esto os gusta más que el Balorant? Que... Bueno A mí me gusta más Balorant Pero también os digo Porque soy mejor Bueno No tanto, pero Mejor que aquí seguro ¡Ay! ¡Ay, corchi, caray! ¡Yo! ¡Yo! Estoy hablando con mis jefas de cocina Dice que nuestro profesor es un mierdas Que no ha preparado bien la lista Pero vale Es que no lo ha hecho ¡Gema! Voy a mear Bueno, te dejamos vendida Como si fueras un perro No te preocupes Tiene que haber ¡Guau, Correy! Tenemos que probar el juego ese de Silence ¿Sabes, Correy, no? Correy está pasando de mí Otra vez ¿Verdad, Correy? Perdón, no te escucho Ya, ya sé que no me escuchas Dime Te voy a subir el volumen ahora Que hay que probar el juego ese de Silence ¿De qué? El de Silence Ahora Ese es como el Among Us, ¿no? Eh... No O sea, es como Es más parecido al de Fate El Among Us El Lobo Bueno, sí Todos los que tengan ese tipo de jugabilidad Me parecen un peñazo Pues esto ¿A ti no te gusta jugar al Among Us? Pero es que el Among Us De vez en cuando es entretenido Porque te da el factor social de discutirlo Que es como jugar al Lobo Es jugar al Lobo con una mecánica en medio A ver, podemos probar Si es gratis y tal, pero Vale, 10 euros Pero... ¿El qué? ¿De qué hablabas? ¿De qué juego? Allá, allá, allá Vámonos allá Allá ¿Dónde es allá? Allá Vale, vale, vale O sea, lo más lejos posible de la gente Así, con calma, eh Con calma, no pasa nada Pero bueno Estamos perdiendo altitud Vale Maniobra de evasión Maniobra de evasión Joder, que me muero, tío Joder Que me muero, tío Joder Puta rata, que más No tengo armas, eh No me llames ninfadora No me toques las palmas Que te conozco Que no, que no Como una pistola Este ya está ganado Estoy malito, chicos Pues no te acerques a nosotros Mmm, dejadme eso Uh, sácate la polla de la boca Y habla, abre Pues díselo a tu padre, tío Pero, pero, pues, no con él ¿Qué pasa? Se me apaga la pantalla Buenísimo Tengo que jugar con la pantalla ¿Qué pasa? ¿Escéndela? Que sí, que sí, que sí No os preocupéis A ver, lo que no me interesa Chicos Madre mía, pobre Menos mal que no he subido ¿Están ahí? No, no, no Que digo que menos mal que no he subido Que me he llevado Lo del El Escudo morado Hijo de puta Pero te quiero Eh, podríamos ir ahí arriba Para que hay cosas Sí, sí Pero, ¿cómo ocurres tanto, tío? Porque me meto un chute Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Oye, cubridme Que me tengo que quedar Un minuto ¿Un minuto? Sí Súbete aquí Súbete aquí arriba Al menos Sí, me meto aquí Me meto aquí ¿Dónde está Gema? Gema de cubre Aquí Me quedo aquí Ahora vuelvo Madre mía Qué rápido Qué fuerte va a morir este cabrón Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Estoy aquí arriba Es lo normal Uh ¿Y qué hago? ¿Eh? Marcalo, Gema Joder Hay muchos, eh Ten cuidado Gema, vente aquí Si puedes Si puedes llegar Estoy muerta Al colegio Lo van a pillar, ¿eh? ¡Talón, hijo de puta! Mierda Pero, Gema Gema Que tú eres médico Que te puedes revivir tú sola No puedo ahora ¿Por qué? No podía Pero qué hijo de puta Sí, hombre Ah, me tocó ahí los cojones, cabrón Y me van a matar Ya estoy Hola, ¿cabrón? Joder, cabrón Tengo que revivirnos a todos Es que tenía Es que tenía que probar un puré Porque soy el único Que tiene gusto en casa Últimamente Ah Pues joder Si tú tienes que probar la comida Que se van a comer el resto Coré aquí Coré ahí Mierda Me salió hasta de la vez Entonces, ¿qué más da el sabor? Es que hay 25 Repite, Gema ¿Qué más da el sabor? Si los demás no lo notan No, porque es para mi abuela ¿Tu abuela lo nota? ¿O tiene dientes o algo? Eh... Mi abuela sí que lo nota Pero es que está malita De lo mismo que nosotros Joder, madre mía Coré ahí Estamos todos Pa... Te voy a intentar recuperar Estamos todos Fatal En casa, eh Vos deberíais Haceros unas PCRs, eh Sí, mañana se lo hacen a mi abuela Y a partir de ahí Y a partir de ahí Funcionaré Porque... A ver, es una... Josema, es una larga historia Pero... Se me ha prohibido Hacer una PCR Que se te ha prohibido Hacer una PCR No, no lo digas muy alto Que estamos en directo No, no, no O sea, a ver Yo no digo nombres Ni digo apellidos Ni digo nada O sea, de hecho Aquí, o sea, no pasa nada O sea, cuéntanos Coré ahí No pasa nada Nada, ya Lo hablamos fuera de directo Uff Te voy a estar para el consejo Te vas a poner bien Iba a decir Tira una barbaridad Yo sé que barbaridad Yo sé que barbaridad Que tengo que ir a por mi caja, eh Josema, está muerto No hay caja, ya Importante... Nos han detectado, eh Ya, ya Aquí hay una Corre, coge ese arma Y repárate Y viene una por nosotros Estoy muertísimo, tío No tenía nada, tío Bueno, corre Josema, corre Escapa, escapa Josema, eh Sí, ¿verdad? Este es muy lejos ¡Ay! Que aquí está Ah, no Que voy bien Que voy bien No, no, no Que voy mal Que voy mal Que voy mal ¡A los hijos de puta! Les he robado el coche ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Yo estoy jugando en los coches de choque ¿Puedes volver y recogerlo? Que me he bajado del coche Y me he metido directo ¡Ay! 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 Que me estoy metiendo en lo que no es Que me estoy... ¡Mierda, juri! Se me ha estado muerto, eh ¿Qué se...? ¿Qué pasa si me muero aquí dentro? No lo sé Mira, voy a intentar recuperarte O paso de ti como de la mierda Mira, voy a jugar, va Mira cómo corre John Quilata Ya no llego, Grey A ver, tengo una idea No sé lo bien que va a salir, eh ¿Pero cuántos de esos tienes para meterte? Pues uno, ¿cuántos? ¡Ay! Se acabó Bueno F F en el chat F en el chat Madre mía, escúchame El Apex destruye todas mis... Todas mis expectativas ¿Nos echamos un valor? ¿Ahora en directo? Sí ¿Ahora mismo? Sí ¿Me va a quedar un vídeo de 35 minutos? Pues va a ser un vídeo de 35 minutos Espérate lo juego del Apex No, puedes poner Apex y Valorant Uuuh Yo no quiero meterme en esos líos, Gemma Que... ¿Qué líos? Que luego la parienta me pega Bueno pues, voy a despedir el vídeo Sí Oye, creo que yo voy a dejar de jugar Bueno pues, ¡chao!